No me voy a olvidar del símbolo de Batman acá y ver cómo van a ser sus sombras. Para resaltar la parte de la musculatura. Esto es un estudio aproximadamente previo que uno hace antes de entintarlo. Esto es un estudio para que vaya tomando forma. Acá donde está el otro brazo también va a ser todo oscuro para resaltar la parte de los pectorales. Igual que la parte de musculatura del pie. Siempre depende de todo donde venga la luz. Pueden pensar después también que va a tener la parte del cielo como unas nubes. Como normalmente lo hacen que sale por la noche en días tormentosos. Entonces vamos a hacer aproximadamente como pueden estar algunas nubes y zonas oscuras para dar esa sensación de noche. Y cómo es este personaje. Para ir resaltando. Igual acá, siguiendo la parte del pie. El brazo, el cuello. Este es un estudio previo de sombra y luz. Para ver cómo tengo que realizar después cuando lo entinte ya definitivamente ese estudio ya lo tengo realizado. Y acelera el trabajo, lógicamente, para la definición. ¡Gracias!